¿Qué opinas sobre las obras del teleférico? ¿Crees que beneficiarían a la ciudad o no? Bueno, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque están destruyendo muchas cosas, muchos patrimonio a la humanidad y como que no. Y aparte están saltando muchas leyes que son de INAH. No tienen ni el permiso ni el por qué hacer. Igual si lo tuvieran, estaría muy bien, pero creo que no lo tienen. Y por eso estoy muy en contra. ¿Qué opinas sobre las obras del teleférico? ¿En verdad van a beneficiar a Puebla o no? Yo siento que no, porque la verdad empezaron a tirar algunos edificios que, bueno, al menos para mí yo los consideraba patrimonio del Estado de Puebla, a pesar de que ya tenían muchos años. Bueno, al menos a mí no me agradó que los hayan tirado. Y no sé cuál sea el beneficio o el motivo por qué hayan puesto los teleféricos o qué es lo que se va a ganar o está ganando la ciudad de Puebla, con haberlos puesto. Ya que se habían aventado a hacerlo, debían de haber tratado, en primer lugar, de hacerlo con todo lo que es la ley. Los permisos, ¿verdad? Los permisos. Pero ya que se empezó a hacer, deberían de haberlo concluido, por lo menos un poquito, unos días antes, ya debería ser concluido, para que ahora el tianguis hubiera sido mejor. Esta obra realmente hubiera traído más gente y aparte hubiera beneficiado mucho a lo que es el comercio. Sobre todo de aquí, que les ha ido muy mal, tanto al barrio del artista, como lo que es el... donde venden las artesanías y todo lo que es. Entonces, pues sí yo digo que estuvo muy mal. ¿Podría decir su opinión acerca de las obras del teleférico? ¿Cree que beneficiaría a la ciudad o no? Sí, porque viene el turismo, veis pasajes de la ciudad de Puebla, veis las bellezas históricas, pues es una novedad para otro turismo. Entonces, ¿está a favor de esta obra? Sí.